¡Abre, corre! Me gusta tener las cosas controladas y saber todo a mi alrededor. Me he cruzado con Jero. Me ha dicho, Dani, ¿estás metido en algo? Estoy seguro de que estarán cerca. Que iban dos, que parecían policías secretas, ¿no? Ajá, ocho días, pelo corto moreno. Son posiciones del ajedrez y creo que ahora tengo posiciones ligeramente adelantadas. Nunca hay que descartar la posibilidad de que estén encima de ti. Esto es aventura. ¿No queréis aventura? Pues tenemos aventura.